hola chicos como están soy vero cruz y mi canal se llama chacharitas y más cositas vero les doy la bienvenida a este nuevo vídeo no olviden suscribirse y regularme un like eso me ayuda muchísimo me encuentro en el interior del mercado de sonora en el pasillo 3 local 330 con disfraces blue ellos se encuentran hasta el final del pasillo para que los puedas ubicar aquí podrás encontrar vestuarios y accesorios para el 15 de septiembre y fiestas patrias inclusive también aquí puedes encontrar vestuarios de personajes históricos de la independencia de méxico pues te invito a que me acompañes al recorrido de la actualización de esta tienda que se llama disfraces blue no olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales me acompañas hola chicos pues ya estamos nuevamente aquí en disfraces blue y nos va a ayudar con la actualización de precios de este año 2024 para todo lo que se viene de fiestas patrias y este 20 de noviembre con toda la actualización de precios para que vengan nos va a ayudar luis qué tal pues buenas tardes vero buenas tardes a toda tu audiencia pues mira estamos laborando actualmente desde las siete y media de la mañana 8 más o menos que ya las cinco de la tarde de lunes a domingo de lunes a domingo ok o sea porque si no pueden venir en la semana también los van a poder encontrar los domingos eso es importante porque luego muchos locales no abren el domingo pero ellos sí es correcto entonces aquí nosotros vamos a estar abriendo toda la semana ya en lo que va de lo que va a terminar el año por todo lo que se nos viene ok así es envíos a toda la república mexicana sí la cuestión de los envíos no existe como tal un mínimo ni un máximo sin embargo es importante aclarar que se bueno ustedes como compradores como usuarios consideren la parte del costo del envío ajá porque a veces a lo mejor no les no les es conveniente a lo mejor por una prenda sale más caro el envío ok entonces ya sería cuestión de que los usuarios les envías a toda la república mexicana a toda la república así ok les puedes enviar desde un no hay mínimo de compra les puedes enviar desde un vestido siempre y cuando sea su conveniencia de ellos es correcto ok acuérdense que él envió esa parte para que quede claro ok perfecto y sus pagos en efectos cómo son los pagos en efectivo en transferencia y bueno por el momento recibimos pagos en efectivo y por transferencia bancaria ok entonces ya bueno sería cuestión de que el cliente ya te checará nos pida el número de cuenta y la cuestión del pago ok perfecto les voy a dejar ya saben como siempre el número de contacto para que se puedan comunicar con ellos y realicen sus pedidos pues tú dime por dónde empezamos Luis por donde ustedes gusten bueno si gusta les vamos a comenzar por acá miren a ver dime aquí lo que tenemos es este un surtido de camisa tanto de caporal ajá y camisa de gallos para el baile de aguas calientes o camisa de charro que también se le llama este pachuqueña ajá tenemos la talla más chica de la talla 1 ajá en los tres modelos hasta la talla de adultos ok ahora sí que los las tallas de niño que vendría siendo la talla 1 hasta la talla 12 ajá lo que es caporal y lo que es gallos está en 150 de mayoreo 150 y 170 por pieza ok la camisa de charro igual de la talla 1 hasta la talla 12 está en 140 este mayoreo y 150 por pieza aquí el mayoreo cómo lo estás manejando muy bien qué buena pregunta bueno ahorita en lo que es en traje por ejemplo no sé un traje completo de charro o de hidalgo de allende que vamos a ver a partir de tres piezas le estamos dando mayoreo y digamos me puedo llevar tres piezas es de la misma tienda o tiene que ser digamos tres camisas y no puede ser de diferente cuando son disfraces o trajes completos puede ser del mismo puede ser diferente aunque hablamos de camisas o hablamos de accesorios con otras vamos a bajar ahí es a partir de seis piezas ok perfecto es importante decir que es importante aclararlo para que no hayan ok perfecto pero si bien es sin problemas y se les vende una pieza pero recuerden que siempre se les sube un poquito más del costo de mayoreo vale es correcto perfecto también contamos con lo que son carrilleras así ahora para el 20 verdad y están preparados desde ahorita para para la bola que han dado a la independencia pues también no estas qué precio tienen luís mire está la docena o sea de pares está en 2 40 y ya por un par le cuestan 25 perfecto tenemos lo que son también las faldas tricolor tricolor o tutu tricolor es que si es como tutu chicas es correcto la talla más chiquita viene haciendo lo que es talla 2 y ahí tenemos la talla chica que abarca 4 6 y la talla mediana que abarca un 7 10 ok esas tallas están en 130 de mayoreo a 150 por pieza tenemos una talla un poco más grande que es como de la talla 10 a la talla 14 16 ese está en 150 mayoreo y 200 por pieza perfecto sí y bueno y hablando de los tutus pues también podemos hacer esos tipos de conjuntitos no lo que viene siendo blusas blusas de hola así es tenemos blusa escarchada como la que se ve aquí y tenemos blusa bordada y este de igual manera dependiendo la talla es como el precio y ahorita las vemos allá más adelante verdad también contamos con un sitio en sombreros de charro como que se ve ahí este viene por tamaño no bueno tenemos lo que es el bordado acá es un solo tamaño que es tamaño de adulto aunque el sombrero bordado lo tenemos así en tricolor y lo tenemos en varios colores miren es bien el dorado azul verde así es entonces este sombrero bordado en el adulto lo tenemos en 500 piezas y 450 ok tenemos también lo que es el liso este liso este otro es el negro lo tenemos en blanco el sombrero negro liso que tenemos de niño y para adulto en lo que es el niño está en 250 por pieza y este 250 y el de adulto está en 300 pieza y 289 perfecto ya que pasamos aquí pues que se pueden dar cuenta tenemos lo que es china poblana china poblana tenemos tanto de niña como de adulto este de niña por ejemplo lo que es talla 1 380 por pieza que le incluye lo que es la falda la blusita bordada el reboso y la fajita y la fajita así es y tenemos todas las tallas de igual manera dependiendo la talla aquí les voy a mostrar más o menos aquí si se ve el juvenil y tienen el grande y aquí vienen por pieza y por mayoreo chicas parece es que este conjunto ya viene así y en caso de que nada más quisieran la falda también la vende sola si necesitan piezas también se les pone la propuesta ya sea falda y entonces aquí están los piezas de afuera tenemos lucha también suelta lo que es el reboso y lo que es los accesorios también se les puede vender si ustedes gustan por aparte no hay ningún problema ok esto viene todo menos los collares exactamente los accesorios ya es un accesorio por aparte está en 90 pesos la docena ok perfecto así es y bueno ya que estamos aquí pues tenemos lo que es el aguas calientes que es la camisa corresponde a la que ya les mostramos anteriormente tenemos también el charro y tenemos también lo que es el tapora pero aquí ya te lo venden completo aquí ya lo vendemos completo por ejemplo aquí tenemos talla desde la 1 sin sombrero verdad así es sin sombrero tenemos talla desde la talla número 1 hasta talla de este en adulto y de igual manera por ejemplo la talla 1 y 2 está en 400 y lo que les incluye o bueno les va a incluir lo que es el pantalón la camisa, el moño y la facilla así son los tres modelos ok los tres modelos, este es de charro este es de charro y también tenemos tallas de niño desde la talla 1 hasta de adulto y por ejemplo la talla 1 está desde 380 pesos en pieza y 350 de mayorado y lo que sería el de adulto pues ese ya le cuesta 800 pesos entonces igual lo mismo le incluye el pantalón, la camisa, el moño y la facilla lo mismo es para el caporal este tiene el mismo costo que el de aguascalientes que acabamos de ver lo mismo le incluye el pantalón, la camisa, el moño y la fajilla y ya en cuestión de sombrero, el sombrero le cuesta 150 por pieza y 130 por el mayorero ok, de cualquiera de estos, ah son iguales ¿verdad? te voy a decir son diferentes, no pero son iguales tanto el caporal como el aguascalientes es el mismo sombrero el único que si es diferente vendría siendo el de charro el de charro es como este blanco pero bueno dependiendo del color que prefieran y este pues ya fue el costo que les acabamos de ver este es otro trajecito y se los voy a mostrar este traje de charro es bordado para que lo vean bien el traje de charro, bueno aquí está exhibido así es como una sugerencia para que lo puedan ustedes hacer y para este traje el costo que viene aquí solamente le incluye pantalón, lleva un chaleco por dentro y el saco cabe mencionar que las tres piezas son bordadas ok, perfecto entonces también tenemos desde la talla 2 hasta la talla 16 y este tenemos en color hueso que es este y lo tenemos en color negro el clásico ¿no? que es el negro es correcto los gabanes veo que también tienes por acá tenemos gabanes estos no los había visto, yo creo que son nuevos ¿verdad? este año no los había visto ya, bueno si lo trabajamos toda la temporada lo tenemos ok tenemos el más chiquito que es de un metro este y tenemos el calesillo que es de 1.20 metros ambos gabanes por pieza están 150 y por mayoría están 130 este es un gabán abierto ajá, de ahí nos podemos pasar al cerrado, el cerrado es de adulto este te lo vamos a mostrar a ver, muéstrame uno este es un gabán cerrado este es de 2 metros por un pez de largo por un metro de ancho este lo tenemos así cerrado y lo tenemos abierto ¿para adulto también lo tienes abierto? este es para ti ajá, sí exactamente entonces el costo de este es de 300 pesos por pieza y 250 por mayo perfecto tenemos también lo que es el camino de mesa que es este otro tipo de otro tipo de gabán entonces se los voy a mostrar que es como este mira este es más angosto pero también es este es más angosto pero es del mismo lado este se llama camino de mesa y este le cuesta 150 a la pieza y 130 está bien padre igual bueno pues tenemos distintos colores tenemos todos los colores que hay ya cuando vengan ustedes pues ya escogen el que más les guste si les gusta podemos apagar a las faldas tenemos distintos tipos de faldas cabe mencionar que aquí manejamos de 2 tipos de faldas medio vuelo y doble vuelo el medio vuelo es la falda que al yo creo que la cintura no? más o menos de este tipo de falda que es floreada en medio vuelo tenemos los precios tenemos el número 50 que es como para 4 años tenemos 60 y 70 dependiendo de la medida de la edad esta está en 130 mayoreo y 150 por pieza ok y a tallas más grandes como es la 80, la 90 y la 100 que ya se está para adulto ajá está en 150 mayoreo y 180 por pieza ok igual de medio vuelo también la manejamos en liso estos son los colores que manejamos estos son 4 ok negro, turquesa, amarillo y en fusion ok igual las mismas tallas ajá pero esta si se dan cuenta si se dan cuenta es popelina ajá entonces esta está en 200 pesos por pieza y 180 por mayoreo y también es medio vuelo ok perfecto Luis igual para ese tipo de vuelo tenemos las que son tricolor esas se dan cuenta tienen el listón este de bordar ajá bueno cocido este tipo de falda también es medio vuelo ajá esta le cuesta 250 por pieza y 200 de mayoreo y esta de que color tienes la clásica la bueno los colores que tenemos es verde rojo y negra así es y la talla más chica es para talla 8 ok la medida 70 luego de ahí sigue la 80 perdón tenemos la 80 luego sigue la 90 y la 100 que ya inclusive le queda madura ok perfecto Luis de ahí tenemos falda doble vuelo la falda doble vuelo como ya mencioné si son las enormes exactamente esta el faldeo llega hasta arriba si hasta arriba esta la tenemos así floreada o la tenemos también lisa que es como la que está aquí ah ok lo mismo la medida que manejamos es 80 90 y 100 para 10 para 12 14 o para adultos no que vendría siendo la 100 esa está en 400 pesos por pieza la lisa lisa y floreada ok cualquiera de las dos así es está en 400 la pieza y 350 por mayor y digamos en lisa los colores que maneja son los mismos de estos verdad de las de medio si ok perfecto los mismos colores ok para que no haya duda bueno ya de la falda pues pasamos a lo que es el tipo de traje que tenemos tenemos trajes regionales bueno cabe mencionar que aquí manejamos todas las temporadas ajá pero ahorita lo que predomina es la parte del 15 de septiembre y hay mucho regional entonces tenemos trajes pequeñitos desde un año verdad dices desde un año están los trajes así es que no hay PR de aquí tenemos vestidos tricolores por ejemplo esos tres vestidos tenemos desde la talla 2 que es para un añito hasta la talla 8 estos le cuestan 150 por pieza y 95 por mayor y si se dan cuenta son distintos colores y si se dan cuenta son distintos colores en los modelos no tenemos el blanco tenemos este negro y tenemos este otro tricolor que ya van ya este van los tres colores de la bandera tenemos faldas floreadas con blusitas este bordadas y este por ejemplo aquí están los precios no el precio del conjunto ajá lo mismo con la china poblana el aguascalientes el caporal que ya vimos ahorita un poquito más grandes aquí tenemos el fuego de cambaya de igual manera este jueguito va el precio depende de la talla verdad ok y tenemos desde la talla 1 que es para beber ajá hasta ya juvenil si yo siempre gozo ok perfecto y estos clásicos que siempre hay aquí si esos buenos son de cajón ajá lo que es este el jalisco por ejemplo el rojo que es jalisco si aquí siempre los van a encontrar estos si así es el sinaloa la chapaneca y los jueguitos no de falda con blusa que con las faldas como las que acabamos de ver ok si eh de este lado tenemos lo que ya es este los personajes no tenemos niño héroe los niños héroes tenemos desde la talla 2 hasta la talla 12 y en mayoreo el precio es de 190 pesos y menudo en 250 que nos incluye nos incluye lo que es el pantalón y lo que es la chaqueta y el lo que es el gorrito este nuestro es la parte es exactamente es un accesorio el gorrito de cadete esta en 70 de mayoreo ok y en 100 pesos por pieza perfecto vamos a lo que es ya los personajes al dama y a jende si la diferencia entre ellos solamente es el color ok perfecto el precio de mayor es de 190 pesos ajá y por pieza es de 250 y lo mismo tenemos tallas de la talla 2 hasta la talla 12 así de niño ok vale tenemos también tallas de adulto que es como este que está aquí mira como este que está aquí tenemos lo que es este este que es al dama ajá y también lo tenemos en la tienda o en el niño héroe ajá en el adulto también los manejas así es entonces el costo de estos este trajes es de 350 mayoreo ajá y 400 pesos por pieza lo mismo en lo que es el pantaloncito y la chaquetita ya los accesorios como lo son el sombrero igual tiene el costo de 70 pesos por mayoreo y en 100 por pieza manejamos este también accesorios como son bandas presidenciales por ejemplo este como esta esta es una banda presidencial doble vista esta está en 90 pesos por pieza y 70 pesos de mayoreo también veo que tienes lo que es hidalgo así es este yendo con personajes lo que es miguel hidalgo ajá este y perdón no no te preocupes josemaria morelos miren aquí les voy a hacer aquí los precios y el de hidalgo así es y aquí bueno la talla mas chica esta ya 4 ajá hasta la talla de adulto y digamos aquí en el de hidalgo y el de morelos esta esa parte el accesorio de la cabeza ajá bueno vamos para esa parte ajá en lo que es morelos no en morelos ya viene este integrado el paliacarte ok lo que es la playerita lo que es el saco y la fajilla blanca ajá aquí lo único que esa parte sería la lavandita ok perfecto en cuestión de hidalgo aquí solamente le incluyen lo que es la sotanita y la fajilla ok y el costo de ambos en tallas de niño que es hasta la talla 14 esta en 160 pesos de mayoreo y en 200 por pieza ya en adulto en ambos esta en 350 la pieza y 300 de mayoreo ok ahora la peluca por ejemplo de hidalgo esta en 50 pesos la pieza y 35 de mayoreo esta si 10 por aparte esto que son las bandas que me ibas a enseñar así es tenemos bandas presidenciales como ya les mencioné que es una banda doble ajá es banda doble tiene doble vista que es como la que está aquí arriba mira a ver las vamos a buscar tiene doble vista ok esta es la de 90 pesos pieza y 70 de mayoreo ajá tenemos también sencillas que es de una sola vista ah ok sale como esta ajá esta esta en 50 pesos la pieza y 40 de mayoreo y también tenemos un poquito más este delgadas no más más angostas en 40 la pieza y 30 de mayoreo ok y bueno tenemos este equipo de banditas presidenciales y esas son las pelucas no las pelucas de hidalgo que ya te había mencionado así es tenemos bigotes bigotes de pegol es decir con una cintita para que se pegue que serían como estos y los que son de gancho de este bigote la docena cuesta 50 pesos y la pieza en 10 en 10 si necesitan un volumen más grande digamos cientos el ciento está en 400 pesos es decir cada bigote sale en 4 pesos ok vale tenemos patillas también ajá esas patillitas para yende para el dama para que no los anden pintando con nubeta es correcto este por pieza salen 20 pesos y ya en mayoreo cada cada este par de patillita le salen 12 pesos ok cabe mencionar también que en los bigotes pues tenemos diferentes colores no así canocitos blancos café y en negro entonces hay varios colores para para que escogense supuestamente si el personaje que vayan a llevar así es así es para que va entonces si gustas ah bueno antes de que se nos vaya tenemos también sombreros si este también tenemos sombreros de palma este sombrero de palma es un sombrero tricolor pintado ajá por mayoreo este chico está en 80 pesos mediano en 90 y el grande en 100 pesos ya por pieza el chiquito está en 100 pesos y el mediano y el grande en 120 pesos perfecto y bueno creo que ya en otros videos ya lo hemos platicado pero igual tenemos otro tipo de sombreros no tenemos sombreros este michoacanos sombreros jarochos sombreros para el baile de los viejitos o tejanas de palma sí porque aquí siempre van a poder encontrar este para los vestuarios de los trajes típicos de los bailables aquí siempre los van a poder encontrar por ejemplo el precio de estos claro mira lo que es el michoacano que es el de listón rojo ajá lo que es este el jarocho o la tejana de palma ajá está en 50 de mayoreo ajá y 70 por pieza el único que tiene un costo un poquito es el de los viejitos es el de los viejitos que está este en 80 pesos la pieza pero por mayoreo está igual en 50 perfecto así es y ya de este lado mira tenemos lo que son las luchas este es lo que las blusas estas bueno están muy padres porque tenemos varios modelos ajá y varios tamaños tenemos lo que es la blusa bordada poblana sí esa tenemos desde la talla 2 hasta de adulto o inclusive en tamaño extra grande ¿no? para las personas que somos un poquito llenitos más grandes exactamente entonces esta igual los precios pues dependen de la talla las blusas de este de holand como las que vemos aquí que esta es blanca tricolor la blanca o la negra ajá está en 100 pesos la pieza desde la talla chica hasta la talla de adulto ok y en mayoreo está en 80 pesos ok tenemos esta que es escarchada que la verdad ahorita ha sido un éxito esta blusa como con lentejuelita verdad así es la talla más chica es la talla 1 ajá de ahí le sigue la talla 3 y 4 y de ahí la talla 6, 7 y 8 vale que viene siendo la extra chica, chica y mediana ok estas tres tallas están en 70 pesos de mayoreo ok y la grande que es para 10 hasta 12, 14 talla de 12, 14 está en 80 mayoreo y así de corrido por 10 hasta 100 pesos ok perfecto estas son de este lado tenemos moños moños para charro o para los corbatines también se les dice ajá para los trajes de aguascalientes o el de gallos que acabamos de ver ajá en 40 pesos de mayoreo y en 50 pesos por pieza ok aquí tenemos un vestidito de jalesco tricolor también un clásico, clásico este es un vestido medio vuelo y este está en 250 pesos por pieza y 230 por mayoreo desde la talla 2 hasta la talla 2 perfecto vale y dentro de los accesorios que manejamos también tenemos lo que es la diadema esta la vende esta parte la diadema de listona si es esta y esta por ejemplo que precio tiene? esta en 50 pesos la pieza y 40 de mayoreo ok tenemos también bueno esta chinda por una esta ya la vimos ah mira aquí se ve mejor manual si la cámara la que habíamos dicho si esta tiene super vuelo eh esta es una sugerencia de cómo se podría utilizarla ajá tenemos chongueras dentro de los accesorios como esta mira este es estambre trenzado con listón a la cual viene adherida las flores esta chonguerita la puse a utilizar para distintos trajes y es bueno la verdad esta muy bonita esta esta en 100 pesos por mayoreo y en 130 por pieza ok vale y aquí bueno tenemos las demás blusas no? que es la que ya habíamos visto tenemos blusas de holand bordadas ese tipo de blusa igual dependiendo la talla es este el precio no? pero tenemos de la talla 4 no es cierto es de la talla 2 tenemos ok en 130 pesos por pieza y 95 por mayoreo pero ya la más grande que ya viene siendo la de adulto esta en 200 por pieza y 180 de mayoreo y este es el sombrero que me habías hecho ahora ajá aquí se ve el sombrero de charla ajá es un sombrero tricolor entonces este viene bordado de la parte superior de la edad y de la parte inferior de la edad esta muy bonito este sombrero si este es el sombrero es un solo tamaño el que manejamos ajá bueno aquí ya las cosas ya las vimos tenemos lo que es la chonguera lo que son las diademas estos son accesorios verdad? así es este es un poco de lo que me habías mostrado allá verdad? es correcto aquí están los colores del bigote que tenemos ajá aquí ya sean mejores tenemos estas mini barbitas con bigote que se llaman piochas esa esta en 25 por pieza y el mayoreo como ya habíamos mencionado que es a partir de 6 piezas en 17 pesos tenemos la cuartelera la cuartelera es el gorrito que ah que los me habías dicho así es esa esta en 20 pesos mayoreo y 25 por pieza para los niños héroes y todo eso así es y tenemos en color azul rey y en color negro y me parece que también en azul marino ok perfecto así es aquí ya se ve mejor el morelos y el hidalgo los caporales los niños héroes y aquí pues es un poco de lo que les mostramos allá estas trenzas esta que manejamos ajá este tenemos como esa trenza ajá que se encuentra trenzada valga la redundancia con listón tricolor esa está en 45 pesos este de mayoreo por par o por un solo par en 50 pesos ok sí y también tenemos trenzas que no contienen ningún tipo de adorno y nada esas trencitas tenemos chicas medianas y grandes el par de trenza chica en color negro y en color café está en 50 pesos también o en 45 de por mayoreo y ya lo que es la trenza grande esa se vende por una sola pieza está en 70 pesos cada ok miren aquí se ve un poquito mejor los vestidos tricolores de los que manejan y de las tallas este recuérdame el precio de estos si mira los vestidos tricolor veron tenemos estos tres modelos ajá un conjunto un conjunto y esto más también pues como ya vimos ya no tenemos el vestido chapaneco ajá este está desde la talla 4 hasta el adulto en 300 pesos por pieza y 250 por mayoreo ok también tenemos lo que es la jarocha la jarocha verdad así es esto te cuesta 300 pesos desde la talla 4 hasta la talla 4 y es así como está aquí viene con el arreglo de aquí bueno ahí vamos qué te incluye te incluye lo que es la blusa lo que es la chalina el mandil y la espalda ok están 300 pesos y los 80 mayores lo que son estas tres es una parte de la peineta que está en 50 pesos ok este me da un sitio que se llama camo feo tengo de 70 pesos y tengo de 50 un chico grande y el abanico ¿no? el abanico está en... esa parte así es 40 40 mayores y 50 por pieza y abanicos tenemos de color rojo blanco y un metro va que va y estos estos son rebozos realmente tenemos rebozos de hilo de... y estos tenemos de diferentes tamaños tenemos el mini que es de un metro que está en 50 pesos por pieza o cualquier 5 mayoreo tenemos rebozo de un metro ochenta que está en ochenta la pieza y en 50 mayoreo y tenemos ya rebozo grande que es de 2 metros 10 por 70 de ence que está en 120 por la pieza y en 100 mayoreo Aquí tenemos distintos colores, coloridos, colores favoritos de las fiestas patrias y colores luchos. Bueno, pues yo creo que esto sería todo para este año 2025, haciéndoles la actualización de Disfraces Blue. ¿Otra cosa que quieras decir, Luis? Sí, bueno, pues aquí los esperamos por el día que gusten venir y los atenderemos como se merecen, con mucho respeto. Y bueno, pues creo que sería todo, Verito. No sin antes mandar un enorme saludo a tu audiencia. Muchas gracias. Y recuerden siempre seguir las recomendaciones, ¿no? Dentro del mercado. Recordemos que ahorita viene una época donde va a haber mucho movimiento. Sí. Entonces para que consideren la parte del furbú. Y todo. Recuérdanos, ¿en qué pasillo están? Claro que sí, Mercado Sonora, pasillo número 3, local 330 para servirles con nosotros. Ok, hasta el último. Les voy a dejar sus redes sociales. Ellos están con todo en TikTok, ¿verdad? ¿Tienen TikTok? ¿Qué más tienen? TikTok y... ¿Face? Últimamente, página de Instagram. De Instagram. De todos modos, les voy a dejar aquí todo para que lo sigan, chicos. Para que vean todas las actualizaciones que tienen. Ahorita, pues ya viene esta temporada, pero como les vuelvo a repetir, ellos manejan todo el año este disfraz. Este, disfracen los vestuarios para los bailables y traen disfraces para todo tipo de fiestas. Entonces, síganlo, chicos. Muchísimas gracias, chicos. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Cuídense. Bye.